Me dice el Gumbay en tu nota tan ricamente Y no me hago la idea de no volver a verte Si lo llego a saber mi moza no te bajo el puente Me tiré de cabeza y me arrastró la corriente Ese es mi destino, a cabo de la calle estoy Me siento como aquel ladrón que busca su fortuna En un callejón por donde nunca pasa nadie Soy como un burro amarrado en la puerta del baile Mi primo que ten un mal desde siempre me ha dicho Y me consta que todo lo dice de muy buena fe Tanto tienes, tanto vales, no se puede remediar Si vienes de lo que no tienes, a galeras a remar Y solo tengo amor, es lo que valgo yo Si tengo ganas de bailar, para qué voy a esperar Ahora necesito amor, es mi única ambición Y como yo no sé bailar, a galeras a remar Baila conmigo amor, que soy muy cariñoso, guapa Y aunque muy chico y muy feo, pide con aeroplano soy Llévame al cine amor, voy a comer un arrocito a castellón Y total son cuatro días, pa' que vas a atrimirte el limón Haz con tapiker, dame aire con tu abanico Que soy de Barcelona, que es un mono de calor Si solo tengo amor, es lo que valgo yo Si tengo ganas de bailar, para qué voy a esperar Ahora necesito amor, es mi única ambición Y como yo no sé bailar, a galeras a remar Me dices guba y en tu nota tan ricamente